La realización de pruebas para detectar COVID-19 ha sido una de las herramientas para combatir la pandemia en Estados Unidos. Esta semana, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indicaron como instrucción que no sería necesario practicar un examen a una persona que haya estado cerca de un paciente infectado con coronavirus en ciertas condiciones. Esta sugerencia causó sorpresa en la comunidad médica estadounidense. Los CDC hicieron un cambio en sus recomendaciones que fue muy desconcertante para muchas personas en salud pública y en medicina. Los CDC dijeron, si las personas que estaban cerca de la persona infectada no han mostrado síntomas, no se molesten en examinarse. En una actualización de alineamientos, el director de los CDC, Dr. Robert Redfield, en un comunicado señaló que todos los contactos cercanos de pacientes confirmados o probables con COVID-19 pueden considerar la realización de pruebas. La Asociación Médica Estadounidense, en un comunicado, llamó al cambio una receta para la diseminación comunitaria. La Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses lo llamó un paso atrás en la lucha contra la pandemia. Y hubo preocupaciones de que no fue impulsada por la ciencia. Por su parte, el presidente Donald Trump anunció la compra de 150 millones de pruebas rápidas para la detección del coronavirus. El mandatario ha dicho que los números elevados de contagio se deben a la gran cantidad de pruebas que se realizan. José Pernalete, Voz de América, Miami.